Buenos días, buenos días mis Amparo, buenos días compañeros. Seguimos con las exposiciones tocando el tema de las regiones naturales del Perú. Las regiones naturales del Perú son la costa, la sierra y la selva. La costa, cerca de 300 kilómetros de desiertos, playas además de extensos y fértiles payas, 11% del territorio y 52% de la población. La sierra, todo esto es la sierra. Región determinada por la cordillera de los Andes. 30% del territorio y 36% de la población. Y la selva. Región de vegetación tropical, que corresponde a la Amazonía peruana, donde se encuentran los más grandes reservas naturales del Perú. 58% del territorio y el 12% de la vegetación. Ahora vamos a ver los lugares turísticos del Perú. Acá los podemos observar. Gracias. 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 Ahora, ¿por qué son importantes a ver? Instrumento generador de divisas. Generador de empleos diversificados. Genera una balanza de pagos favorables. Desarrolla las actividades económicas locales. Propicia el intercambio cultural. Impulsa los valores tradicionales. Y generador de calidad de vida. Eso es todo, amigo. Eso es todo, amigo.